Breves del espectáculo ¿Es Yalitza Aparicio o una mojarra? La destrozan en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Les comento que Yalitza Aparicio recientemente fue muy aplaudida por mostrar un abdomen bastante trabajado. Esto mientras estaba de viaje por Taiwán como embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, no todo es aplausos para Yalitza, pues en esta ocasión la atacan duramente. La aclamada actriz oaxaqueña fue terriblemente criticada por un vestido con el que acudió a una premiación, el cual al parecer no fue del agrado de sus seguidores. La nominada al Oscar por su papel protagónico de Cleo en la cinta Roma estuvo presente en el Festival de Cine de los Cabos 2019, donde desfiló como toda una gran estrella sobre la alfombra roja, luciendo un vestido de una firma mexicana. Pero el atuendo no convenció a muchos de sus fans. Yalitza vistió un modelo de la marca Pink Magnolia, confeccionado en su totalidad de lentejuelones color rosa pastel tornasol en la parte superior y de color plateado de la cintura para abajo. Los tirantes son listones color rosa anudados en moño, mientras que para completar su look lució la cabellera suelta y un maquillaje natural. La actriz publicó algunas fotografías de su paso por la alfombra roja, luciendo el modelito en su cuenta de Instagram. Sin embargo, a la mayoría de sus seguidores no les convenció y consideran que el modelo no le favorece, e incluso le piden que ya no permita que la vistan así. A pesar de que la instantánea lleva 153 mil me gusta a solo unos días de su publicación, la respuesta de muchos seguidores no se ha hecho esperar en la sección de comentarios con opiniones como estas. Pareces mojarra con ese vestido. No dejes que te vistan como payaso. El vestido está re feo. Te visten horrible. Muy bien por ti, pero tu vestido no me gustó. Ese vestido nada más no. Eres toda una belleza, pero el vestido nefasto. Me encantas, hermosa Yalitza. Lo que no entiendo es por qué te visten tan feo. Dale un toque de elegancia. No es crítica y no tengo nada en contra de ella. Al contrario, qué súper orgullo que nos represente a todo México. Pero qué horrible vestido. Nada favorecedor. Afortunadamente para Yalitza también le escribieron comentarios favorables como estos. Eres una mega fregona y eres el vivo ejemplo del mexicano, trabajador, talentoso y con ganas de salir adelante. Te felicito y te admiro por ello. Sigue por ese camino y a donde quiera que vayas y estés, representanos como lo has hecho hasta ahora. Te mando abrazos, besos y bendiciones. Éxito por siempre. Qué gusto que anduviste por mi tierra. Y con el vestido de lentejuelas parecías sirena. Muy bonita. Felicidades por el reconocimiento. Preciosa. Embajadora de la belleza, cultura y del éxito. Recibe bendiciones. Eres lo que mucha gente nunca será. Sigue cosechando todos tus éxitos. Y bien, después de ver estas imágenes te pregunto. ¿Crees que Yalitza realmente se merecía que le dijeran que parecía una mojarra? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.